Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video muy 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 diferente Mi primer unboxing, ¿ok? Mi primer unboxing del año, ¿ok? Este es un micrófono intermodal, intermodal de la marca Bocini, así que vamos a abrirlo por mientras Vamos a ver, un poquito, 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 poquito Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver que tiene adentro Aquí está Vamos a sacar de la bolsa Y bueno chicos, aquí está el micrófono El micrófono, gracias a que este micrófono tiene una rotación de 360 grados También tiene reducción de ruido, además que tiene chip funcional y la tarjeta de sonido incorporado, ¿ok? Vamos Y fíjense bien que se puede hacer así Está temblando Está temblando Por Dios Perdón la interrupción Chicos, no tengan la calma, por favor Fue un pequeño temblor Fue un pequeño temblor Bueno Bueno Continuamos Lo siento chicos Justo cuando iba explicando sobre este micrófono Justo se vio interrumpido por este temblorcito Todo un pequeño temblor telúrico Es decir, movimiento telúrico Pero Debe ser unos 3, 4 grados de Richter Así que Viendo este micrófono Vamos a ver Ok Perdón la interrupción chicos Ok Ya estamos instalados Instalado ya el micrófono Seguramente Que se puede Se podría escuchar Mi voz ya Mejorada Sin Sin ruido del ambiente Ok Se escucha Se ve un poco el micrófono la verdad Y además que se ve también interrumpida Por el Por el El temblor Ok Y bueno chicos Ya no se que decir Ya no se que decir Ya Bueno Espero que os haya gustado este video pequeño Unbox Del Unboxing Y bueno Nos veremos Hasta la próxima Adios Bueno Estamos Probando el micrófono Y funciona Perfectamente Así que Aprobado Bien Gracias Bien Chau